Con la primera jugada, que fue gol del Rafa Maceratesi, se lo anula, ya ahí veníamos con el pie izquierdo al principio del programa. Vos fíjate que fue el de primera, fue convalidado ese gol de Maceratesi, así que hubiera cambiado el partido, hubiera cambiado la historia de este partido, si Central hubiera ganado 1-0 porque seguramente otro hubiera sido la forma de jugar de Central y de la nube. Ahí se veía claramente, ¿no Sergio? De todas formas no lo vimos jugar bien a Central, el medio campo de Central yo creo que fue lo peor de nuestro primer equipo. Se notaron las ausencias de Caudet, del Cui Daniele, que realmente se habían afianzado en el puesto cuando le tocaba ser titular. Central no jugó bien, los jugadores de Lanús, Lanús también es un buen equipo, que le va a dar batalla a más de uno, y bueno, así fue como perdimos 3-0. Muchos habló Gonzalo del cansancio físico de Central por el traje de muchos partidos consecutivos. Puede ser eso uno de los motivos también de la derrota, pero creo que varios jugadores del plantel de Rosario Central no estuvieron...